Esta es una llamada a la solidaridad. ¿Nosotros vamos a responder? ¿Y tú? ¿Nos ayudas? A3 Media y Cruz Roja se unen para responder a los efectos de la pandemia a nivel sanitario, social, educativo, laboral y medioambiental. Con tu colaboración podremos ocorrer especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Llevamos ya más de 7 millones y medio de euros recaudados. Ayúdanos a ayudar. Frente al coronavirus, Cruz Roja responde con A3 Media.